¡Hola a todos chicos! ¡Bienvenidos! ¡Soy Gilles! ¡Somos con un nuevo combate de metrónomos! Y esta vez vengo dispuesto a vengarme de las palizas que me están dando últimamente aquí en las metrónomos que se me ha esfumado la suerte y no sé dónde está La estoy buscando un montón y aún no la encuentro porque hoy voy a enfrentarme contra Pekeñet ¿Cómo estás, Niet? ¿Te he hablado bien? ¿Te he sabido bien? Me has hablado correctísimamente Vale, vale, porque si no... Dime. ¿Dónde me relaje? No, 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 por favor no quiero ofenderle ni muchísimo menos ¿De acuerdo, Pekeñet? Hoy vamos a probar un combate triple, ¿de acuerdo? Con los Hitmonchan Probamos a los Hitmol y lo voy a conocer contra ti o contra Machaca, ya no me acuerdo Pero esta vez vamos a probar los Hitmonchan Pues vamos a probar esta vez qué zumbados están o qué nivel de locura pueden hacer estos Hitmonchan y espero ver ataques tan divertidos ¿De acuerdo? Porque si no lo vistes, Niet con los espindas moló mucho esa plancha voladora de los espindas Por favor, os invito a que vayáis y veáis la plancha voladora y la cara de felicidad máxima que pone espinda al hacerla Es brutal Así que ahora vamos a luchar contra Niet ¿Preparado? Bueno, la pregunta realmente es ¿Estás tú preparado? Yo siempre estoy preparado, Niet Voy a elegir No, 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 siempre, siempre Yo no, yo no Yo no hay día en el que no me encuentre preparado Así que voy a vengarme Por favor, Hitmonchan, confío Los Pokémon lucha Confío en ellos Por favor, centraros por una vez y hacer las cosas bien Por favor, Hitmonchan Vale, vamos allá Vamos a darle caña Hitmonchan 1 Por cierto, la gente me ha dicho Niet, ¿qué te parece a ti? Si en la siguiente ¿Vale? Que haga un metrónomo Usamos alguna Mega? Es decir Una Mega en el medio Por ejemplo, Mega Bainet ¿No? Mega Bainet en todo el centro Y dos normales ¿Vale? Para que haya ahí una lucha También de Megas Si os parece Decidme en los comentarios ¿Vale? Empezamos con Hitmonchan Dime, Niet Incluso Una metrónomo Múltiple ¡Uuuh! Una metrónomo múltiple Esta sería muy guay ¡Uuuh! Muy chula Vale, me la apunto ¿Vale? Voy a hacer si eso Luego Que en los comentarios Que vaya diciendo Si os gustaría una múltiple O unas megas Para la siguiente Metrónomo va a 3 ¿Vale? Vamos a hacer una lucha Claro, porque así Bueno, la idea De tener una múltiple Me molestaría muy guay Metrónomo Además, y más Dime, dime Dime No, no, iba a decirte Que en Hitmonchan Parece que están Como con ganas Siempre de salir a correr O sea, siempre están preparados Sigo con ganas De soltarte Una leche ¡Vamos! Un psico cargado Y bueno Persecución No, hombre Pero ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ya empezamos a hacer eso No me sigas No me sigas No me sigas No me sigas Ya empezamos la mala suerte Bueno, bueno Bueno, un deseo ¿Eh? Nada más empezar Ha visto una estrella fuga De hecho, yo pido un deseo Por si acaso me van a soltar Un ostión Que va a venir ya Veréis los ataques de Nietzsche Atentos Nitro carga O sea, yo me como Yo me como un persecución Nietzsche tiene que hacer Un nitro carga Porque si no Porque si no Ay, ay, ay Velocidad Velocidad Sí, sí No, ya empieza a hacer sus ataques Ya veréis Chidido Ya empieza a bajarme la defensa No, hombre No Bueno, no está mal Pero Y tanto que no está mal Prefiero golpear Prefiero golpear No, no, pero no Que golpear El siguiente golpe me revienta Bueno, bueno, bueno Está bien Está bien Vale Bien, bien, bien 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 Me ha parecido Que te has atragantado Al escuchar la espada santa ¿Eh? ¿Has visto ahí un Ha dicho Me atraganto ahí Me atragan Me atragan Mis palabras Atentos ¿Habéis visto Cuando hace un himon chan Metiendo pantalla de luz? Pues lo acabáis de ver ¿Vale? Vamos, vamos Por favor Bueno, espero que no se acabe Muy pronto Esta lucha de himon chans Y que aguanten algo más Por lo menos Porque esa espada santa Reventó ya un himon chan De Nietzsche Que se cree que voy a pestañear yo ¡Premunición! ¡No! 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 Por favor ¡Himon chan! ¡No! ¡Te ha gustado! ¡Te ha gustado! ¡Pretiro bien! ¡Himele! ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya! ¡Para un himon chan Que lo tengo tocado! ¡Se cura la vida! Este himon chan Este himon chan Ha sido el de aquí Pero ¿Por qué siempre la estás liando, Nietzsche? Bueno, confusión Atento, ¿eh? No, 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 no No te voy a quitar nada No tengo nada No tengo nada de ataque especial Menos mal Hice un ataque muy flojo Pero es que tienes La pantalla luz ¿Ves a morosoñeta a dormirla? No, no pasa nada No pasa nada Lo bueno es que me he metido La pantalla luz Bueno, sí, eso sí También te he quitado Muy poca vida también por eso, ¿eh? Gas venenoso Venga, amenérate Por lo menos amenérate un poquito, va Un poquito solo Espero que no se me envenenen ¡No! ¡Ellí está! Envenena siempre Pero es que uno lo ha esquivado Vale, bien, bien Pobre Imagínate que haces ataque en el centro Danza, amiga ¡Amiga, vaya! ¡Oh! En el centro se tiene muy guay, Nietzsche Pueden amenar a todos De repente, bueno, es un envenenamiento leve Pero bueno, ya empezamos a fastidiar el veneno, ¿vale? Si a Nietzsche no le gusta ¿No te gusta el veneno, Nietzsche? El veneno se te ha hecho realidad ya No, no, no No me habías quitado vida Entonces, ¿ha pasado el turno? No, 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 sí te había quitado vida Ah, pues... Te has recuperado Sí, pues no me he dado cuenta En el seguro En el... ¡Buceo! 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 ¡Oy! ¡Como mola ver esto con una veneta! ¡Esto Pokémon la creen muchas raras! ¡Mola mucho! Es lo mejor Es como los Spindach En serio, la plancha voladora ¡Buceo! ¿Pero a qué le pasa a este? ¿Tirando todo a dormir? ¿Qué pasa con bostezas y con personas mueras? ¿Esto está un rato? Oye ¡Fuerza! Bueno, este golpe sí Esta mola, esta mola Es un golpe potente ¡Mita vida! Bien, bien ¡Vamos! ¡Que me quiero vengar! ¡Hitmon, chas! ¡Vamos! ¡Laza mugre! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ya acertamos y todo, ñet! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Buen golpe! ¡Buen golpe! Vale ¡Vaya opciones me están dando! ¡Wow! ¡Estoy con ganas de darte, ñet! ¡Hombre! ¡Ya está bien! Pero atento como me empieza... Como me empieza a saltar a la... ¡Gopes él! ¡Ahí la fila! ¡Ya empieza! ¡Ya empieza a liarla! Menos mal, menos mal que no me hace quitar nada de vida Menos mal Así que dormido, ¿eh? Sí Pues ya, de dormido va a la tumba, ¿eh? Bien ese venenito ahí de Hidmonchan menos Claro que sí Atentos al Hidmonchan de Ñet Que tiene Nitrocarra Tiene más velocidad Va a salir del buceo Y a ver a quién le va a pegar Y a ver cuánta vida me va a quitar Ahí sale del buceo A mi Hidmonchan ¡Wow! Pues ha quitado bastante, ¿eh? Sí, 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 sí Me mola, me mola Vamos, 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 vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Un Hidmonchan con Danza Dragón, Jake ¡Vamos! ¿Te imaginas que tira Danza Dragón? ¿Le ibas a decir? Sí, te lo juro Pues ahí está Vamos, vamos ¡Oh, oh, oh! ¡Fuerza con Hidmonchan! ¡Que Hidmonchan tienen cancelado! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! Se despierta, se despierta tu Hidmonchan Ya es la hora Venga, va, que tengo un Danza Dragón abrachado ¡No, hombre! ¡No, hombre, no! ¡Vamos! 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 ¡Qué suagre! ¡Qué suagre! ¡Pero qué suagre! ¡Por favor! Es que, es que no tiene suerte Mira, no diréis que no tiene suerte Buena baza Bueno, este golpe también te va a quitar algo Por lo menos ¡Vamos! ¡Oh! Casi cae, casi cae Imagina que irá a descanso ¡No, me fastidia! ¡Qué le tiran ante su respiro! ¡Oh, oh, oh! ¡Hijito! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos, Hidmonchan! ¡Hidmonchan! ¡No me estás contando! ¡Qué pedazo de ostión! ¡Premolición! ¡Ule, ule! Bueno, por lo menos que se activa la fibra ¡Critico! ¡Venga, venga, sí! Te vas a quejar ahora del crítico No, no, por lo menos mejor que tú En este combate con Hidmonchan ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que lo tenemos! ¡Vamos! ¡Que tenemos a los Hidmonchan! ¡Animaos! ¡Bien! ¡Hombre! ¡Ya me tocaba un poco! ¡Aún no voy a meter a una piel! ¿Vale? Porque aún no he matado Aún no he matado a los Hidmonchan Pero... ¡Pinta bien! ¡No te pegues! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡POR QUÉ! ¡Qué ostia! ¡Has dado! ¡Si es que me pasa todo! ¡Es que me pasa en serio! ¡Chispazo! ¡Venga, los dos! ¡Va, va, vamos! ¡Vamos a todos ya! ¡Claro que sí! ¡Ah, me paralizará! ¡Me paraliz... ¡Ah, bueno! ¡Iba que me paraliza! ¡Es que encima tiene suerte y me paralizará! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Un Hidmonchan menos! Bueno, ahí va el último turno de Danyet Con su Hidmonchan ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Juego sucio! ¡No! ¡Juego sucio! ¡No! ¡El de en medio! ¡El de en medio! ¡El de en medio! ¡Sí! 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 Por favor, que le queda un golpe a ese Le queda solo un golpe A una magnética No, hombre, no No, hombre, no ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, golpe, 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 golpe! ¡Por favor, golpe, golpe! ¡Só al matinal! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Hombre, Danyet! ¡Te has tirado tú antes un respiro! ¡Es justo, es justo! ¡Es justo, hombre! ¡El respiro posado! Bueno, hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hinmonchan solo queda uno! ¡Sólo le queda un Hidmonchan, Danyet! ¡Aquí va Tongo! ¿Qué? ¿Pero qué Tongo? ¿Qué Tongo? ¿Tú con los Poliwars me la lías siempre? Has trucado Pokémon ¡Ya no estoy confuso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sico corte! ¡Un psico corte! ¡Un psico corte! ¡No, confidencia! ¡No me hagas confidencias! ¡No encuentres secretitos ahora, hombre! ¡A final del combate! ¡Es que no se puede! ¡Venga, va! ¡Venga! ¡Ahora, ahora explosión! ¡Auxilio! ¡Ojito, Danyet! ¡Ojito! ¡Pero, poco, poco! ¡Pero, bueno! ¡Bad, madre mía! ¡No voy a decir! ¡No voy a decir! ¡Pero esto no ha acabado aún, Danyet! ¡Aún ha acabado! ¡Lanza lunar y falla! ¡Bien! ¡Bien! ¡Claro que tiene que fallar! ¡Claro que sí! ¡Está cumpladísimo, loco! ¡Vamos! ¡Famos! ¡Famos! ¡Un psico corte! ¡Te has comprado el árbitro! ¡Meteorobola! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Esta ataque me encanta cómo se hace! ¡Me encanta este golpe! ¡No es muy potente, lógicamente! ¡Pero me gusta mucho el ataque! ¡La animación, vamos! ¡Necesita un clima! ¡Sí! ¡Y cambia! Depende de qué clima tenga, cambia. ¡Vamos! ¡Vamos, Kimmon-chan! ¡Vamos, Kimmon-chan! ¡Ele lanza a dragón! ¡Ele lanza a dragón! ¡Onda mental! ¡Ataque de Mewtwo! ¡Ataque de Mewtwo! Bueno, no va a ser muy potente porque no tengo defensa. ¡No! Porque no tengo tanto ataque especial en Kimmon-chan. Es por eso. ¡Ya, ya, ya! Pero mola, mola mucho ver ataques de los legendarios en él. ¡Impactrueno! ¡Venga! ¡A los Pikachu! ¡No! ¡Quitan el 5 de vida! ¡Aquí lo vale! ¡Aquí lo vale! ¡Sí te habré quitado un PS. ¡Nada, nada! Oye, ¿por qué? Mira, ese golpe de cabeza tiene que hacerlo o el del medio o el de la izquierda. No me fastidies. Venga, eso. Imagínate que tira el de la derecha de todo el pájaro salvo. ¿Te imaginas? No, 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 no. Por favor, ¿no? Mira, Mewtwo, la vida que te queda y no mueres. No quiere morir. ¡Niet, con su gil, Monchan! Ahora imaginad, ahora imaginad qué haces. Que yo hago explosión y ese cura la vida. ¡Dragualiento! Bueno, bueno, bueno. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga! ¡Se puede paralizar! ¡Ahí está! Realmente quiero morir para acabar con este sufrimiento. ¡Niet, estás sufriendo mucho en este combate! ¡Encima de este! ¡A lo ves, Piquin! ¡A lo ves, Piquin! ¡Auxilio a defender! ¿Pero qué pasa aquí? Se aumenta la defensa bajada antes por el chirrido. Bien, bueno, ¡Niet, ahí vas! Un terremoto a la meteré todo. ¡Makin! ¡Esperate! ¿Qué estás imaginando, Ñet? ¿Qué estás imaginando? ¡Nunca mejor dicho! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Kimonchan! ¡Pero qué me golpe hace ya, por favor! ¡Un golpe! ¡Un ataque! ¡No empecéis a bostearos como locos ni a curaros! ¡Que está un soplido! ¡El único Kimonchan decente que me está haciendo algo de caso es el del medio! ¡El que está todo el rato haciendo el de Danza Dragón! ¡Venga! ¡Venga, confío en ti! ¡Venga, confío en ti! ¡Confío en ti! ¡Dale ya al KO! ¡No, hombre! ¡En qué me encierro! ¿En metrónomo o en maquinación? Se supone que en maquinación Molaría eso, ¿eh? No sé, ahora me has confundido Porque ahora, claro, ¿en qué se encierra? No, en el metrónomo digo yo Que es el último ataque que has hecho No lo sé ¡Venga! ¡No, hombre! ¡Ilusiva! No, si al final, Ñet, con el Kimonchan un golpe ¡Pero el último de todo! ¡Bien! ¡Atentos! 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 Y creo que te daba a los dos, ¿eh? ¡Atentos que a lo tonto no golpeo nunca! ¡Un golpecito de suerte! ¡No golpeo nunca, Ñet! ¡A lo tontuita me va a ganar! Ya veréis ¿Te imaginas? No, no, me imagino Viniendo de ti me lo imagino todo O sea, no es que tengas que me sorprende Ah, claro, porque estoy paralizado Por eso golpeo el último ¡Claro, claro! Lógicamente Entonces es muy difícil ganar esto ¡Venga, venga! ¡Un buen golpe, hombre, ya! ¡Triataque! ¡Venga, Ñet, no aguantes eso ya! ¡Oh, ya está bien! ¡No, tía! ¡Y me lo aguanta! ¡Y me lo aguanta! ¡Me ha quitado 8 PS! ¡A ver, es que aún te me la faltan! ¡Me falle la patada baja, Ñet! ¡Ahora, no! ¡Girad, otro, Gimo-chan! ¡Girad, otro, Gimo-chan! ¡Bomba fango! ¡Ya está, no! Vale, ya está, se acabó, se acabó ¡Hombre, por fin! ¡Me he vengado, chicos! ¡Un poquito de Ñet! ¡Me he vengado un poquito bien! ¡Por fin me he tocaba ya! Ñet, teníamos muy mala suerte Vale, sí Vale, pero a ver Vosotros O sea, vosotros Suscriptores del EZU ¿Veis esto normal? O sea, primero Pero, oh, voy a hablarle bien a Ñet Voy a tratarlo bien Voy a tratarlo bien Pero luego en el combate ¡Pum! Vale, ¿qué culpa tengo yo? Si los Gimo-chan no te quieren ¿Ahora será culpa mía? Si me hablas bien Pero luego me dan a parís en el combate Seguimos teniendo las mismas ¿Pero qué culpa tengo yo? Si seguimos perdiendo un montón de metrónomos Porque ni un Pokémon me hace caso Ni uno Oh, los Gimo-chan se han alineado los astros Y he conseguido que hagan algo Ñet Por fin Por fin han hecho caso a la suerte Por fin ha vuelto a los metrónomos Se me había ido Hacía muchos combates metrónomos Que no hacía nada Que no hacía nada Nada Súper injusto me parece Ha sido un combate muy justo Muy justo A mi favor Pero muy justo al final La verdad ¿Sabes? Pero bueno Así que chicos Nosotros ya tenemos el combate de metrónomos De esta semana Combatiendo contra JET Que ya sabéis que tenéis su canal Abajo en la descripción Como siempre también chicos Con vuestro like Si cometeros me dais Un montonazo Y sé Que esta sección es de vuestras favoritas Y en persona Cuando me visteis En diferentes eventos Siempre la nombráis Me encantan las metrónomos Me encantan las metrónomos Y la verdad es que me alegro un montón Que sea así Así que chicos Gracias por estar conmigo cada día Iñet ¿Hasta cuándo? Hasta la próxima injusticia Abresur Pero esta vez A mi favor Ya estamos con injusticias Cuando el que más suerte Tiene la metrónomos Siempre sí Pero bueno Besos chicos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!